Te damos la bienvenida a nuestro canal, si eres de los que aún no se han suscrito, te vamos a invitar a que te tomes unos segundos para suscribirte, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Es gratis, y nos apoyas para que podamos seguir subiendo más contenido de calidad. En nuestra entrega de hoy continuamos con nuestra serie de estudios sobre los diversos eventos escatológicos que sucederán. En la primera parte de este video, denominado La Iglesia en el Cielo, analizamos el capítulo 4 de Apocalipsis, en el día de hoy analizaremos el capítulo 5. Resaltamos que para dicho estudio estamos siguiendo el orden sugerido por el teólogo Luis Chafer, el cual está basado en las Escrituras. Después de la descripción de Juan en su visita al trono de Dios, y de hacernos entender que todo está bajo el perfecto control de Aquel que se sienta en Él, que no hay nada que suceda que Dios no sepa o permita en el capítulo 4, posteriormente en el 5, Juan nos narrará lo que tiene que ver con la voluntad de Dios acerca de los eventos que ocurrirán después de las cosas que son, es decir, después del tiempo de la Iglesia, y de su posterior partida a los cielos. En el capítulo 5 el protagonista en exclusividad aquí es el Hijo del Hombre, también llamado el León de la tribu de Judá, o la Raíz de David, definitivamente llamado el Cordero, haciendo alusión a su ministerio redentor de nuestras almas. El León y Cordero, Cristo Jesús, Señor y Salvador. La voluntad de Dios acerca de las cosas que han de suceder después de éstas, están contenidas en un rollo, o libro, sellado, sellado con siete sellos, y sólo el Cordero es digno de abrirlo, veremos por qué las cosas que han de suceder después de éstas, nunca podrían llegar a ser si en el cielo no se encontrara a alguien digno de abrir ese rollo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, eso es lo que Juan vio. Un librito, un rollo de pergamino pequeño sujeto por la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, el Padre. La mano derecha es la mano del honor, del poder y del gobierno. Los libros de entonces eran muy diferentes a los de ahora. Consistían en una larga tira de papiro o de pergamino, escrita en columnas, que se enrollaba en torno a una varilla vertical, y se iba desenrollando sucesivamente y volviendo a enrollar conforme avanzaba la lectura. Generalmente estaba escrito sólo por la cara interior, pero a veces se escribían también por la exterior. El nombre que recibían esos rollos entonces era, o pistógrafos, que es el vocablo que aquí figura para significar del revés. ¿Por qué el rollo estaba completamente escrito del todo, por delante y por detrás, de modo que no hubiera ya más espacio? Porque en ese rollo estaba escrita la voluntad de Dios, el decreto de Dios para la humanidad y el diablo y sus demonios, de forma completa, total e inapelable, por lo que no había espacio para que pudiera añadirse nada y tampoco quitarse. En el momento en que el Padre sostiene en su mano derecha el rollo sellado, aún no abierto, significa que en ese momento el plan de Dios acerca de las cosas que han de ser después de éstas, no había sido revelado a nadie. Si el rollo permaneciera cerrado, el plan de Dios no iba a ser revelado ni ejecutado. Abrirlo, pues, significa no sólo revelarlo, sino también ejecutarlo o ponerlo por obra. El libro o rollo, estaba sellado con siete sellos. Deducimos al estudiar el capítulo 6, que cada sello cerraba una sección del rollo. Y vía un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Surge un pregonero celestial. Un ángel poderoso que, de parte de Dios Padre preguntaba si había alguien digno de tomar la voluntad del Padre para el fin del fin, escrita en un libro sellado, y ponerla por obra. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Aparentemente, no se podía encontrar a nadie que fuera digno o capacitado de abrir el contenido de ese rollo, ni siquiera de mirarlo. Si el Padre no encontraba a alguien que fuera digno de abrir el rollo, la voluntad de Dios no podría realizarse en este mundo al final de los días. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan en ese instante rompe a llorar, porque aparentemente no había manera de que la voluntad de Dios se hiciera por no haber nadie que pudiera tomar el libro. A veces parece que nada ocurre a nuestro alrededor, parece que Dios está quieto y callado, este era uno de esos momentos. Juan rompe al llorar porque sabe que, si el rollo no se abre, no se llevará a cabo el juicio de Dios contra la humanidad rebelde, y los reinos de este mundo no vendrían a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Uno de los ancianos me dijo, No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, pero en aquel momento, uno de los ancianos, uno de los representantes de la iglesia glorificada, arrebatada y triunfante, se acerca a Juan y le dice, Cesa de llorar, el verbo está en imperativo presente. Le comunica seguidamente el gran mensaje, No hay motivo para entristecerse, porque el león de la tribu de Judá, el vástago de David ha triunfado. El león de la tribu de Judá, es una clara referencia a Génesis 49, versos 9 y 10 donde Jacob, próximo a morir, profetiza la venida del Mesías que surgiría de la tribu de su hijo Judá. Esa profecía del Génesis tendrá su cabal cumplimiento en el león de la tribu de Judá, Jesucristo el vencedor, tiene el derecho de tener el cetro, símbolo de la monarquía divina. El vástago, o raíz, de David apunta por su parte, a Cristo como hijo y sucesor de David, saldrá una barra del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa, ve a Isaías 11, verso 1 y 10. En estas profecías, se anuncia que el Mesías retoñará del tronco familiar de Isaí, el padre de David. También verá Apocalipsis 22, verso 16. Cristo Jesús, como león de la tribu de Judá es el que arrebata la presa al diablo, el que se había apoderado de este mundo a causa de la rebelión del hombre. Según escribe Van der Lucht, por causa de la rebelión humana, los hijos de Adán no han podido cumplir el mandato de Dios de sojuzgar la tierra. Satanás, el adversario de Dios, se ha convertido en el Dios de este siglo, y en el príncipe de este mundo. Pero Jesucristo, el león de la tribu de Judá, se convirtió en el Cordero de Dios para derrotar al diablo y redimirnos. En él y a través de él, la humanidad redimida que entre en el milenio sojuzgará la tierra a partir de cuando él vuelva, no antes. La profecía de Génesis 3, verso 15, La simiente de la mujer herirá a la serpiente, Satanás, en la cabeza, refiriéndose a Cristo, el Cordero de Dios, se cumplió del todo en Apocalipsis 5, 5. Apocalipsis 5, describe a Cristo como el león, Cordero, que es el único digno de iniciar la serie de juicios que romperán el poder de la rebelión humana dirigida por Satanás. Cristo es el Dios hombre, digno de liberar la ira de Dios que sojuzgará la tierra, y llevará a todo enemigo a la sumisión ante él. Notemos que la Escritura claramente anuncia que no es la Iglesia, sino el mismo Cristo, esta vez presentándose como el león de la tribu que exhibe el cetro, Judá, el que derrotará definitivamente a los enemigos de Dios. El diablo será definitivamente excluido de este mundo y entregado al lago de fuego, posteriormente, por el león aludido. Entendemos que en el tiempo de la sucesión de esos acontecimientos aquí en la tierra, la Iglesia no estará en el mundo, esa es la razón por la cual al Mesías se le anuncia aquí sólo en relación con Israel, y no con la Iglesia, al llamarle león de la tribu de los judíos, y vástago de David. De hecho, el mismo Anticristo, se presentará, no en relación con la Iglesia, sino a los judíos, demostrando su ascendencia judía desde David, para así engañarles. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta es su santa ironía, un cordero es el único digno de romper los sellos que refrenan la ira de Dios contra las fuerzas del mal. A un cordero que representa la debilidad, Dios le ha permitido destatar el poder del juicio de Dios contra los opresores de la tierra. La realidad es que la debilidad del cordero de Dios es increíblemente más fuerte que el poder combinado de sus enemigos. En Primera de Corintios 1, verso 25 dice, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Al oír las palabras del anciano anunciando la victoria de Cristo, también con relación a la apertura del rollo, el diablo se estremeció y tembló. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, notemos que la disposición que ocupan cada uno de los personajes mencionados, el cordero, está en medio del trono, o como traduce otra versión, en el centro del trono. Esto concuerda con Apocalipsis 3, verso 21, donde se nos dice que Cristo está sentado en el trono de su Padre juntamente con Él. En otras palabras, ambos gobiernan juntos. Al cordero, le siguen los cuatro seres vivientes, y a continuación, los veinticuatro ancianos. El Cordero. Notemos que la descripción del cordero, o corderito, como se traduce en forma literal del griego. Solo en el libro de Apocalipsis, la palabra es corderito, Arnion, y se repite veintinueve veces, mientras que en el Evangelio lo designa con el nombre más común de, Amnos, es decir, Cordero. El Cordero simboliza en la Biblia cuatro cosas, mansedumbre, humildad, inocencia y pureza. Estas cuatro cosas son más que suficientes para derrotar al enemigo. Pero, es que además de Cordero, Cristo es León. Como León venció al diablo y llevó cautiva la cautividad. Fue al matadero, a la cruz, sumiso y manso como Cordero, venció al diablo. Resucitando, como León, libró de las garras del diablo y sus demonios a todos los que creen en él y le reciben. Estaba en pie un Cordero como inmolado, Juan lo ve inmolado, es decir, sacrificado, pero en pie, no muerto y echado en el suelo, sino vivo, resucitado. Lo ve sacrificado, porque el sacrificio del Corderito tiene repercusiones para todos los tiempos posteriores, de ahí que muchos serán salvos, recibiendo a Cristo, durante la gran tribulación, cuando ya la Iglesia no esté aquí. Escribe el autor del comentario de Matthew Henry al respecto, ve al Cordero, como inmolado, puesto que tanto su muerte como su resurrección son hechos históricos que, aunque sucedidos en el tiempo, tienen una vigencia eterna, de ahí que conserve las cicatrices como señales que apuntan a una función sacerdotal intercesora permanente. Que tenía siete cuernos, en la Biblia el cuerno representa poder, y siete es el número de la plenitud, también en la Biblia. Siete cuernos, pues, representan el pleno poder. Y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, de la misma manera, esos siete ojos representan plenitud de visión, omnisciencia y omnipresencia, atributos que son sólo de Dios. Además, esos siete espíritus constituyen la persona del Espíritu Santo. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, recordemos que aquel ángel fuerte estaba pregonando a gran voz quien iba a ser digno de abrir el libro y de desatar los siete sellos. Por lo tanto, el Cordero, tierno, manso, humilde, pero con corazón de león, el de la tribu de Judá, se acerca al trono del Padre, y de su mano derecha, toma el libro, por fin. Gloria y alabanza al Padre y al Hijo en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, el cielo entero, encabezado por los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos estalla en alabanza, reconocimiento, y adoración al Cordero que tiene el libro en sus manos. Dios hecho hombre recibe el tributo de adoración debido, de parte de sus criaturas santas. Se le adora con instrumentos musicales, y se presentan ante él las oraciones de los santos de la tierra a modo de incienso en copas de oro. Respecto a esto último, leemos en el Salmo 141, verso 2 dice, Suba mi oración delante de ti como el incienso. El concepto del incienso quemado como representación de las oraciones de los santos, fue dado por Dios en el Antiguo Pacto, y podemos leer al respecto en Éxodo 30, versos 1 al 10. Ahora, en nuestra actual dispensación, no debemos quemar incienso en nuestros devocionales, cosa que rayaría lo pagano, sino orar a Dios, que aún y así, representa el incienso quemado ante su presencia. Grato olor para Dios. Dado el contexto de suma adoración ante el trono de Dios al Padre y al Cordero, démonos cuenta de la enorme importancia que tienen para Dios las oraciones de los santos, que están en el mismo contexto. Y cantaban un nuevo cántico. Cantaban un nuevo cántico porque el mensaje era nuevo, el Cordero era el digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, y en ese momento, estando Juan presente, oficialmente se declara. Claramente ese himno explica el por qué el Corderito es el único digno, porque él fue sacrificado y con su sangre pagó el precio de la justicia de Dios por todos los hombres, mayormente de los que creen. Has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, Cristo redimió, compró, rescató, liberó, pueblo para Dios de entre todas las diversas gentes que pueblan este planeta en todos los tiempos. Y les hiciste para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra, esta es la traducción más exacta de este versículo según los más importantes y mayoría de los manuscritos. Ha de tenerse en cuenta que no sólo los veinticuatro ancianos cantan ese cántico, sino también los cuatro seres vivientes, que son seres angélicos y no humanos, y que por tanto no se les puede aplicar ni la redención, porque nunca pecaron, ni la realeza, que sólo es para iglesia glorificada. Reinarán sobre la tierra, esto tiene una importancia extraordinaria, ya que solamente podrá esto cumplirse si se admite el reino mesiánico milenario sobre la tierra. Dicho de otro modo, ¿cómo pueden los amilenaristas explicar este pasaje? Reinaremos sobre la tierra, es decir, todavía no reinamos, es un asunto del futuro. No podemos reinar antes de que el Señor tome posesión. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, esta vez Juan no ve solamente a los cuatro seres vivientes, y a los veinticuatro ancianos alabando al corderito. Esta vez ve no sólo a ellos, sino además también, y juntamente con todos ellos a muchos ángeles y su número era millones de millones. Juan vio la adoración universal al corderito. Todos ellos, decían a gran voz, el cordero que fue sacrificado es el digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, el corderito es digno de recibir siete, número de plenitud y perfección, componentes de la alabanza que declaran la plenitud y profundidad de su dignidad. A saber. Poder. Dunamis, es la capacidad infinita que Dios tiene para llevar a cabo su voluntad. Riquezas. Polutos, es la abundancia de toda clase de recursos que están a disposición suya. Sabiduría. Sofía, de Dios, es la capacidad, destreza y cordura absolutas para planificar y poner por obra su conocimiento. Fortaleza. Iscus. Aquí se entiende del griego como fuerza. Por lo tanto, es el vigor, robustez, resistencia para superar cualquier obstáculo. En el caso del Señor, es la omnipotencia. Honor. Timé, es el reconocimiento, aceptación, consideración que se tienen hacia la dignidad, en este caso, la del Señor. Gloria. Doxa, es la expresión del esplendor que emana de los atributos divinos. Alabanza. Eulogía, es la exaltación que el Cordero recibe, y que merece a causa de su dignidad. Sólo a Dios debemos alabar y adorar, por lo tanto, al dirigir la alabanza al Cordero, estamos alabando a Dios, porque Él es Dios. Todo lo creado en el cielo, la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, en la economía de Dios, la proclamación de alabanza que sigue a las dos anteriores, es esta vez llevada a cabo por toda la creación entera. Va dirigida al Padre y al Hijo por un igual, como Dios que son. La creación reconoce a su Creador. Un día eso ocurrirá, cuando, Cristo, haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, cuando, todas las cosas le estén sujetas. Leemos en Filipenses 2, versos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A la declaración de alabanza de toda la creación, los cuatro seres vivientes dicen, Amén, mientras que los veinticuatro ancianos se inclinan y adoran al Creador. Dice Hendricksen, todas las cosas deben glorificar a Dios, su voluntad es ejecutada en el universo. El trono gobierna. El Cordero reina. Hoy, no todo glorifica a Dios, ni mucho menos, eso es obvio, pero eso no significa que no se haga su voluntad, dentro del margen de su voluntad permisiva. Dios tiene designados sus plazos y sus tiempos, y esto se está cumpliendo a cabalidad. Llegará un día cuando las cosas que han de suceder después de éstas, ocurran, y luego vuelva el Rey glorioso a este mundo, y establecerá su reino inconmovible para siempre, tal y como leemos en la palabra, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido ve a Daniel 7, versos 13 y 14. Mientras tanto, la creación misma aguarda el momento en el cual se manifieste el Señor y los que somos suyos con él. Gracias por ver el video.